Arrancamos un nuevo video en el canal señores, ahora con las camisetas de la primera división Ereti Bisti de Países Bajos, Ajax y Azeta Muy bien las camisetas y muy linda la combinación esta, me encanta esta combinación visitante entre pantalones Camiseta y medias del Ajax, local y visitante del Azeta Alkmark Pasamos del Excelsior y el Emen, local y visitante del Excelsior y el Emen, local y visitante Muy rara la visitante, muy rara la visitante, una combinación muy fulera parece Groningen y el 20, local y visitante, local y visitante del 20 Pasamos al Utrecht y el Bollendam, local y visitante del Utrecht Bollendam, muy rara la camiseta del Bollendam Esta es terrible, te rompe los ojos, Feyenoord y el Fortuna, Feyenoord local visitante de alternativa Visitante y local del Fortuna Pasamos Gohead y el Nigmengen, local y visitante Local y visitante, pasamos al PCB con estadio ahora en el juego Local y visitante de alternativa, tres camisetas para el PCB Con el Philips Stadium en el juego, local y visitante, muy linda esta Me gustó mucho esta camiseta del Walwick Pasamos al Screaming, equipo de los Carazoncitos y Cambur Siempre con los Carazoncitos en las camisetas Esta es media rara, pero esta es la de los Carazoncitos siempre garpa Local y visitante, solamente dos camisetas para Cambur Esparta Rotterdam y VTS, local y visitante Local y visitante del VTS Pasamos así al Ajax, que ya estaba Y ahora vamos a ir a Portugal, vamos a ver las camisetas de Portugal Con Boavista y Casapia Boavista, local y visitante Casapia, local y visitante Marítimo y Storil Marítimo, local y visitante Local y visitante para Storil Arauca y Famalizau Local y visitante Local y visitante de Famalizau Porto, con tres camisetas Local y visitante y con el parche de campeón Local y visitante alternativa Local y visitante del VICE La camiseta muy parecida a las dos Chávez y Gil Vincente Oh bueno Ah bueno, que es esto Que locura Que locura las dos camisetas Mamma de la local y visitante de Gil Vincente Mira que son estas camisetas Es terrible Bueno, Chávez, señores Paco Ferreira Y Portinense Local y visitante Muy linda esta visitante Me gusta el diseño Amarillo y verde Siempre me encanta la combinación Y el diseño también se ve bastante bien Lindas camisetas, eh? Me gustaron mucho las camisetas Esta temporada Del Ferreira Río Ave, Santa Clara Río Ave, local y visitante Local y visitante Del Santa Clara Braga, Benfica Braga, local y visitante Linda camiseta del Braga también Me gustan Me gusta la roja sobre todo Alternativa local y visitante Muy parecida a la temporada pasada del Arsenal Esta pero en vez de roja amarilla La alternativa Y la local del Benfica El Sporting Siempre tiene las camisetas A ver, bueno Esta no me gusta mucho Tuvo camisetas mejores Tuvo camisetas mejores Local y visitante Me gusta Esta negra Negro y dorado Siempre garpa Del Vitoria Y así pasamos, señores Lo que tiene que ver con Países Bajos Y Portugal Las dos divisiones Las camisetas De ambos equipos En FIFA 23 No se olviden de dejar solo Compartimos y suscribirse Al canal Vamos a estar subiendo todo Dentro del juego Todo el contenido Lo vas a tener acá En NoNosLoco10 Chau